¡Ey! ¡No estás jugando con su slowpe! ¡No, no lo estás ganando! ¡Anda, anda! ¡Lubre el listo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mucho mamá! ¡Mucho mamá! ¡No te vayas! ¡Me lo hablas, perdón! ¡No te vayas! ¡Hala, feliz, feliz! ¡Hala, feliz! ¡Hala, pierna! ¿Qué chucha voy a hablar? Sí, porque fotografías el veloz ya falleció. Ahora, filmaciones de Ríos. Ñanga. Estas filmaciones van auspiciadas por... Construcciones Banner. Dental de Ríos. Dental de Ríos. Melamina, guayua, vaca, toro, rebaño. Logística, Pancho. Estudio Contable. Estudio Contable, Chinito. A la ratuja. Y Mazamorras, Fernando. Deliciosa. Sí. También no olvidemos de Funeraria Pancho. Funeraria Pancho Romero. Chico. 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 Puedes. Chico. No, no. Estos chicos de acá no se van a mirar a otra cancha, un barriente en Mayan por todos lados. Un saludo especial también que ha venido de... Un saludo especial también que ha venido de... ¡Oye, qué es eso! ¡Vaya, qué es eso! El chino le ha dicho acá por todo el chino. ¡Jarol chino! Un saludo especial que nos ha venido a visitar desde la plaza Chabuca Grande hasta acá en Mayimbu. ¡Mayimbu también! ¡Mayimbu también! ¡Mayimbu también! ¡Cobra peces! ¡Están sobrando! ¡Cobra peces! ¡Nada! ¡Puta peces! ¡Vamos! 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 Está puro chocolate. ¡Puro chocolate! ¡Puro chocolate acá en Nueva Salvador! que malo ese huevon que malo ese huevon perdon, perdon casi la falla basura 50 y... 15 por rima a la mierda a la mierda deja a ver la bola oi patee nomas chilito, Choni no tapa ahi esta Félix el ba... ahi esta el Félix el Baizinho Romario Chapulín, Chapulín esta con la de Flamenco ahi esta Jorge Soto tapando el camello esta que agarra Riqui voy a luchar chino pasa 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 hay corre hay estoy fuera de algo hay pero le pide el corto madre un culazo jajajajajaja uy 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 ahora me lo manzo ahora me lo manzo ha visto ya como estamos cada uno cada uno esti en paso que no Esa es la experiencia de George Clooney ¡Sala! ¡Está en la base, esta en la base! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Que! 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 ¡Mentiroso! ¡Montea! ¡Saja! 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 ¡Vale! ¡Bello! ¡Bello! ¡Sale! ¡Sale! ¡Dale! 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 ¡Son diez, diez! ¿No? ¡Ey! ¡Quince! ¡Quince! ¡Quince has corrido Fernando! ¡Fuera! ¡Fuera! Fernando ya quiere salir ya! ¡Estoy cansado! La vez pasada. Estaban que me peleaban por recansar. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Es verdad! ¡Un chiste! Normalmente antes... ¡Dale! 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 ¿Cómo vas a salir así? ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Presidente! 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 Gol de cara de Bebito. ¡Jajaja! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bebito,Justo! ¡ yerba desde salida! ¡Jajaja! ¡Qué grueso! ¡Eeeeh! ¡Vámonos! ¿Y ese que está con la guacha? ¡Vámonos! 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 ¡Déjalo! ¡Vámonos! ¡Bámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Túbalo! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera el tiempo, fuerza! ¡Fin! ¡Están los dos! No se leen la pelota! Está mal! Se agarra uno! Se agarra uno! Se agarra uno! Agarra uno! Se agarra! Se agarra! No coge el! Uno cada uno! ¡Pasa! 1 minuto! 1-1 2-1 2-1 3-1 4-1 4-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 5-1 6-1 Ahí está, bombero apagando el incendio Este arquero, es un arquero antiguo de los años 50 ¡Es un pasito que piensa! ¡Ponjito! ¡Ese Panchito! Tienes su chucha, Carlitos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahora, ahora! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Hemos perdido? ¿Lo ganó 15? 15, 15 15 puta grega de pendejo 15 y 10 sacaba ¡Al dron! ¡Al dron! ¡SAUH! ¡Hala! ¡Saúl! ¡Mierda! ¡Cuidado abajo, por favor! ¡Sorte! ¡Pero acá, pego! ¡Pero acá, pego! ¡Pero acá, pego! ¡Pero acá, pego! ¡Ahí el pegue! ¡Pero acá, pegue! ¡Pero acá, pegue! ¡Sol! 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 ¡Arco, arco, allá! ¡Arco! ¡Arco! ¡Pancho! ¡Buenoso! ¡Chap! ¡Tes que huelea a la gente con el azul! ¡Ya tené un juego! ¡No juegas que sube! ¡No juegas que sube! ¡No juegas que sube! ¡No juegas que sube! ¡Venga, venga, venga! ¡Atás, atás, atás! ¡Venga, venga, venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Mate! ¡Ay, cunchazo! ¡Venga, chónica! ¡Uy, uy, uy! Encuentro si Está jugando bien, ¿no? Está jugando bien, Chibolo El otro no le coge... ¡Izquierda, güey! ¡Hay que jugar también! ¡Arde! ¡Sale! ¡Sí, no! ¡Huevea, ¿no? ¡Huevea! ¡Uy, goalándance! jaja su madre concha su madre no puede ser lo cagaron jaja su madre ya no voy a venir, mira compadre, me tocaste la boca oh lo cayeron en el cuello oh boi, ahí está la boca vaya 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 ay suelta la pelota pues ay suelta la pelota pues ay suelta la pelota 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 a mi esa es nuestra debilidad ahora entiendo por que Chony se orinaba Matias agarra uno Matias agarra uno Chony juega Chony Juega P Mcanaky ¿A dónde va Irmón? ¿A su casa? Ustedes aquí en los primeros videos se van a escuchar la voz de Peli ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bajá! No te veo en tus mejores momentos Falta dos ¡Pancho, Arco! ¡Pancho, Arco! ¡Pancho, Arco! ¡Pancho, ¿quién es el Arco? ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho! ¡Está chupado! ¡Vamos, muchachos! ¡Tiempo! ¡Ya, tiempo, tiempo! ¡Pri, pri! ¿Se necesito yo? ¡Si, meten ahí! ¡Suscríbete! ¡El equipo que no se sirve! ¡El equipo que no se sirve son los almayores! ¡10.018! ¡10.033, ¿no? ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Arientemente! ¡Está pronto! ¡Ey! ¡Se ve a propósito, has ido! ¡No, estamos listos! ¡Estamos listos! ¡No, estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, estamos listos! ¡Ponazale, weón! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vájale, vájale! ¡Vamos, vájale! ¡Vamos, otro equipo! ¡Vamos, Matías! ¡Abra tu bola ahí! Te la dan fuerte, pero amortiguas. Amortiguas. ¡Ey, la loca! 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 Javier, ¿estás asegurado con tu género? ¿Estás pidiendo chepa? ¿Qué pasa? ¿Estás pidiendo chepa vos? ¿A qué? ¡Nadie! ¡Bien, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los tiran chinitos, eh! ¡Más chivo que golos! ¡Más chivo que golos! ¡Más chivo que golos! ¡Es más joven! ¡Fernando! ¡Es más joven! ¡Está listo aquí en el gol! Acá nos metamos la perra para aguantar. ¡No, pero escúchate! Fue en triangular, el que pierde, juega. ¡Hay que tomar bola! ¡Fernando! 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 ¡Ya, sobralo, sobralo! ¡Sombralo! ¡Sombralo! ¡Ya! ¡Toma puta madre! ¡Vamos, amenga! ¡Vamos, vamenga! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro equipo! ¿Qué es esto? ¡Pasamos cuando para! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que está pechinito! ¡Pujale! ¡Ahí está el arquero! ¡El arquero está ahí! ¡Qué juega el arquero! ¿Quién está controlando el tiempo? ¿Cuánto falta? Un 12 o 11 por ahí ¡Faltan 10! ¡Faltan 10! 10 y 18 ¿Qué los son? ¡As! 10 y 17 10 y cuarto ¡As! 10 y 28 27 ¡Ay! ¡Lo creeme! ¡Ahhh! ¡LIFTen Images см etc! ¡Ay! ¡가요! por seguro por seguro que ya está escogiendo que te falta y ya está escogiendo por favor por favor ya 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 a la cámara a la cámara Chilito, reivindícate, chilito, tú jales. Espérame, espérame, espérame. Pasó, lo volteé hasta. Paz. Todavía le ha dicho que patee, pero no sé a dónde, pero al arco. Patee. Chamaño. Ahí, 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 ahí. Patee al arco tú, ve. A banner, a banner. Gracias a los banner. Está ganando quién, gracias. Avanza. Aquí, marca acá. ¡Ey! ¡Marco! Síguelo. Toma, Chato. Acantonado, juega. Acantonado. ¡Bien! 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 ¡Me entusias! No, Javier. Esa era tu jale. ¡No, no, no! ¡Amigo, vos! ¡Ese jalen, se jalen! ¡Va, ese jalen, se jalen! ¡Ese. ¡Ese es el veñino! ¡No, Javier! ya al arco ya ahi esta ese ahi esta ahora si ahi esta ahora si volando el brojito es primero si o no volando el brojito es primero si o no volando el brojito es primero te quedo ahí presiona ya ya ah 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 gol ah 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 vamos vamos ah 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 sí ah ¡Tranquilo! 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 ¡Es por acá que tiene miedo! ¡Qué chagazo, Loco! Ahora es con quinto avión y viene uno de Juegos con la madre ¡Madre, bajazo! ¡Más! ¡Más! ¿Qué es esto? Puta, hasta el ratolista me tiene los goles La gol es que no haces, la gol es que no haces ¡Y chale, chale, chale! ¡Loco de un 4 gol es loco! ¡Muy bien, que lo tiraron un rato! El Elio escogí primero al arquero de acá! ¡El tipo con el chinito! Y yo con el... ¡Solta la cabeza! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Corre, corre! ¡Marca, no hay marca! ¿Qué, qué. ¿Qué, qué. ¡Oye! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Cuatro dos, ¿no? ¡Por uno, por uno! Cuatro dos Cuatro dos Cuatro dos ¡Ya! 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 ¡No! ¿Cuánto falta? Treinta y ocho, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡La cámara! ¡Vamos! El barro El barro Se le gusta comer ese barro El chiste es que se quede en un solo sitio El barro El barro Como si se va, ya no regresa el revés Me da con el pelado Corra esos pendejos Corra esos pendejos Corra esos pendejos Si se queda sin niña No me tiene el pendejo Cuanto se rato Ahí Si se que los pendejos ¡Nueve! ¡Matea! ¡Llegados! ¡Mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Rata! ¡Ay! Medio, medio Sácalá! Tome huevon Tome huevon Porqueria Jura 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¿Ya? ¡Atrás! ¡Atrás! Grapper Este... Ya está grabando, ¿no? ¡No queda ganado! ¡Atrás! Tienes que orar, Haro, en una punta que estea solo y ahí está la marca con tres veces ya me estoy estirando en el mismo lado no, yo estoy estando no estoy en el mismo lado, no ha salado bien por eso pero no se han dado muy bien el mío yo también lo tengo fundido pero hace tiempo quiero comprarme esas vainitas que venden como corrientitas que cuña Juan tiene bueno, nada fue una jugada tonta me he estirado por tratar de alcanzar la pelota que se estaba yendo está dando la bola pero es bola Pechoni me dice que es Pechoni, está bien vago no tengo porque le ibas a hacer el bolo tranquilo, tranquilo vamos voltea, voltea ven, ven sal salen salen ya dale alis salen 2 y eso que está caminando en la cancha hay que hacer costarse una punta a cada uno para que de ahí le den un fierrado Nacho ven, rata ven, rata vete vete cubre cubre bájale nomás bájale 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 ¡G Dave! ¡Venga, Paola! ¡Saca por las números, tocia ¿verdad? ¡Qué dice la cara! ¡Brudo! ¡Brudo! ¡Para! ¡Penal! Pasa, pasa... 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 ¡Moltea! 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 ¡Más! ¡Presiona! ¡Gala! ¡Gala! ¡Ya lo dije! ¡Más! ¡Más! ¡Moltea! 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 ¿Dónde vas a darle? ¡Pachito! ¡Muévete! ¡Molte! 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 me ha asustado ya pesan paoli ¡Gracias! ¡Oye! Oye, se paga resbalando solo ¡Ya está meloso, ya! ¡Baja, baja, baja! ¡Eh, baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Agárralo, agárralo! ¡Sale, salga, salga! ¡Sale, salga! ¡Sale, salga, salga! ¡Vamos! ¡Abre, arbre, arbre! ¡Cuato, cuato! ¡Sigue, sigue! ¡Cuato! ¡Más y más! ¡Eeees! ¡Veamos! ¡Cifo! ¡Más y más! ¡Saldona! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Vámonos! Estamos jugando a la banda, la banda. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vente, vuela! ¡Vale, vuela, vete! ¡Vá a patear, vá a patear! ¡Ey, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tambiés igual! ¡Le pateo para arriba! ¡Ey, eh, eh! ¡Tú, campeón! ¡Ven, Fernando! ¡Ven, Fernando! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ven y y y ¡Suscríbete! ¿Qué tal casas? La mató de cara. La mató de cara. ¡Opa! ¡Opa, Panchito! Está bien tu jugada. La mató de cara. El amor, sí, sí, el amor. ¡Precioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Grito! ¡Fuerza! 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 ¡Sigue! 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 ¡Cuida los panes! ¡No! ¡No cuido los panes ya! ¡Si no me los como! ¡Me los como! ¡Ah, güey! ¡Seguro! 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 ¡No sacamos! ¡Gol! 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 ¡Si tengo una en mi casa! ¡Pero no, no, no! ¡En elters! ¡Val! En elenera Juega, En elenero Juega, En elenero Juega, En elenero Juega, En elenero Juego! ¡Voy, vay! ¡Corra, corre! ¡Eh, Fernando! ¡Ros va a ser la pierna! ¡No dudan! Si Me cuyo, me cuyo Nosotros, nos vamos a bajar. Nosotros nos vamos a bajar. Y ahí viene con él. Viene con él. ¡Aguante, aguante! ¡Aguante, aguante! ¡Aguante, aguante! ¡Ajala gente! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Me caen! ¡Ohh! ¡Vamos, eres! ¡No, no, no, no! Párate la bola Párate la bola Jala Jala Pasa 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 Sigue Sigue Saca Sigue 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 ¡Emjonel! ¡Nos mas dos te vas a empujar para ganar. ¡Se ha captado la mandada! ¡No está mal parado! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Saca! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pasa! 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 ¡Está jugando! ¡Pasa! ¡Pasa! saiba, paiba, paiba arrami bajo para atras ve a venga ven ve a venga ven, ven Matias ve a venga tsaavo matias me arremi masi a vengo salve sígelo pisalo, pisalo ¡stiro, estiro! . . . . ¡Vamos! 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 ¿Cómo es? 1 a 1 ¿1 a 1? ¿Si nos están dando los goles? ¡Vamos! Yo te doy la llave, yo te doy la llave Sí, sí, te doy la llave Calcule dos minutos ¿Dos minutos? Empezó ahorita Ya, 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 ya Ah, ya No hemos ganado ni un partido, ¿no? No, no No hemos ganado, estamos empatados con la puta Le panchito 2 a 1 irían ahí, pe ¡A un mille! ¡A un mille, una mille! ¡A un mille! ¡Al mille! Acá, acá, acá ¡Pase! ¡Mierda! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! La caga este sonido El chibolito de azul El sobrino de pancho Ya, ya rata Así no puedes jugar Fernando Así no le puedes golpear Fernando el sábado pasado estaba con otro key Estaba con otro key Se ha bajado pel Se ha bañado pel Se ha bañado pel Se le fue la puerta Saúl Lo dañado a Saúl Acá le dejó así Mi chato dice que mi semana antes le había dañado la espalda ¿Sabes por qué se bajó? Porque el chato le dijo un rato Yo escuché mi mamá y llegó hasta la misma Y dijo, Saúl Se bajó por el otro lado y dice, ya no voy a marcarlo Se va a marcar allá, se va a hacer pendida Si, no le dijo nada No le dijo un pedazo Se bajó y se empezó a caer a otro Por eso ¿Pero dónde están? A esos señores no se les puede tocar Porque todos cobran Oye La verdad no El pañete de film todos cobran Oye, esto es buena de puta madre Por la edad no quiere que lo toquen Oye, esto es un master Oye, esto es un master Ay Ya lo sentiste, eh y ahora seguimos también la mala bien así esta madre lucha ha venido a la panchito cambio cambio Pero no te pongas eso, pehuevón. No, no, no. Sácate, sácate. Sácate. Para el azul, peh, claro. Para qué juego. Para los que están sin camiseta. A Sonido, Lucho, Chony. Félix. Félix. Su sobrino ahí de... Los que están sin camiseta. ¡Barris! ¡Pu**, p*****! ¡Pu**, p*****! ¡Pu**, p*****! Chemos, juega, juega, porque vas a tapar. ¡Uy, pu**, m*****! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya el tercer partido, la gente que sigue cambiando. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sale de él, sale de él! ¡Madre! ¡Vamos, berrío! ¡Nivelina! ¡No te pasa que hacen estos puestos, por loco! ¡Ya, ya, no puede! ¡Abrete más, Félix! ¡Sábrete más! ¡Está derrodado! ¡Voy! ¡Voy! ¡Che, mole, libélula! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya, Rota! ¡Oh, me confunde! ¡Para, para, para! ¡Eso! ¡Ah, Félix! ¡Ah, Félix, Félix! ¡Posado no juega mucha gente, ¿no? No, acá no. Acá es chiquito, pongo. Acá diez semanas, juega. Pero, fin de semana, buscan canchas más grandes. ¡Eso es chiquito, pongo. ¡Eso es chiquito! ¡Apréte el ron, porque es difícil! ¿Cómo se usa la cancha? ¡Con las bases, con las bases! ¡Eso es chiquito! ¡Coincidía! ¡Eso es chiquito! 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 ¡Cállate, Hélix! ¡Eso es chiquito! ¡Eso es chiquito! ¡Eso es chiquito! ¡Eso es chiquito! ¡Rata, acabamos de llamar, este! ¿Qué es Rata, te lo he compone? Ya, mira, mira. Acabamos de nuestro allá, para escurir. ¡No, Rata! ¡El de la chalacha boca! ¡La hueva! ¡El de la chalacha boca! ¡Eso es chiquito! ¡Para esta! ¡La hueva! ¡Flautín! 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 ¡Juega con flautín peorón! ¡Flautín te he puesto! ¡Cabeza de maniquí! ¡Está bien! ¡Se le agra tu golpe! ¡Se le agra tu golpe Carlitos! ¡Sexo! ¡Ay Pancho! ¿Dónde vas? ¿Se va al hospital? ¿Qué tal? Está que salí humo de allá, no sé por qué, el que están cocinando ¡Rata! ¡Tiré la pipa para allá! 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 ¡Ah! ¡Su maravilla! Falta 4 minutos ¿Y ya acaba la partida ya? ¡Fuerte media hora más! ¿Sí? ¿Vamos a jugar? ¡2 horas! ¡Tiré la pipa para allá! Y todavía va a sobrar plata para... ¡Porque somos mierda! ¡Está somos 160 soles! ¡2 por 2 soles son 120! ¡Qué va con esta lucha! Y van para aguas, como otra vez... ¿Están comprando aguas? Y lo que queda... Va siendo el puzo para cuando sacamos camisetas... ¡Va a disminuirse! Ese es el tesadero, ¿no? El... ¡Javier! Claro, pero tú sabes que... No confían en nadie más en Javier, ¿no? ¡Ya! ¡El sonido! Sí ¡Fideíto! ¡Vamos! 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 ¡Suéltame la ap Tenenada! ¡Suéltame la ap earnedad! ¡Miradame! ¡Suéltame la apresenta! Baja la bola Bien, bájale, bien, bien Ya Uy, chaleras Habla chaleras, ¿qué ha pasado? ¡Oye, qué haces, Paisa, la primero! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡No te ha ido, mamá! ¡No te ha ido, hombre! ¡Juega, Juega, Juega! ¡Juega, Juega, Juega! ¡Juega, 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 Juega, Juega, Juega! ¡Juega, Juega, Juega, Juega! Dos minutos, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Está fuera, fe! ¡Vámonos! 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 ¿Qué rato? ¿Tanto ahí grabas y de ahí lo subes al YouTube o qué? No, tengo memoria conmigo ¡Ah! ¡Ah! Esos lentes... Esos lentes yo lo usaba para que no se me empañen Pero jugando fútbol se me empañaron Mejor por sus ojos esta huevada ¿Por qué se le ocurre? Ah, también puede ser, ¿no? Ah, ¿tú te crees ese jugador holandés? ¡Ah, ya, ya! Anderson Santamaría ¿Y después con quién vamos a jugar? Con Choni, creo, ¿no? No, qué mierda, vamos a agarrar cansado El chibotón está cansado, mira ya Está cansado que le duele, lo ha pateado el chibolo Sí, 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 sí Lo ha pateado ¡Ya, Choni! ¡Cuncha de su madre! ¡Cabó, cabó! ¡Cabó! ¡Cabó, cabó! ¡Cabó! ¡Oye, 11 puntos! ¡Cabón, pe, cabón, pe! ¡Anda huevón! ¡Cabón, pe, cabón! ¡Prip, pri! ¡Prip, pri! ¡Pri! 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 ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Grabá, Félix! ¿Por qué grabá? ¡Pobá! ¿Cómo se ha quedado? ¡Si todos son feos! ¡Jejeje! ¡Cabón, tío! ¡Cabón, tío! ¿A qué tú te pones? ¿O tú tienes la posibilidad de parar la bola? ¿Métela? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¿Cuánto ha pasado? Desde que grabo... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tiene mano de cocinero! ¡Mande chapo! ¡Mande mantequilla! ¡Mande mantequilla! ¡Mande mantequilla! ¡Jejeje! ¡Aca, vean venido! ¡Pri! ¡Veniciname, venido! ¡Veniciname, venido! ¡Veniciname, venido! ¡Veniciname! ¡Jamira, Jнения! ¡Jajajaja! ¡Jaja! ¡Jajajaja! ¡Jamira, jamira! ¡Mira,?! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡ ahh! ¡Vale! ¡Así es! ron ay ese cheñí maricón lo ve Saúl hasta que se corre su madre hasta que lo ve usted de arriba si le pida acá hasta allá a sentir a ped a ¡Vamos, Rata! No, es que esta bomba viene, o sea, una cosa es que tú esperes, ¿no? Y yo estólo corriendo. Me quedó recediendo y él viene corriendo. Y me pone un... ¡Oh, oh, oh! ¡Aguro, aguro! ¡Aguro, aguro, aguro! ¡Ah, empujado! ¡Cambia! 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 ¡Ya peñada! ¡Nada! 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 ¡Igual! ¡Hasta igual! ¡Rata! ¡Oye! ¡Ferro! ¡Dale! ¡Cherrono! ¡Cherrono! ¡Nada! ¡Nada! ¡Entención! ¡Entención! ¡Nada! ¡Dese! ¡Venga! ¡Chicho! ¡Suelta! Banner, Banner, Banner Banner